Unidades adscritas a la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio logran la captura de dos personas que, mediante intimidación con arma traumática o tipo pistola, despojan de sus pertenencias a cuatro pasajeros y al conductor que se movilizaban en un bus de servicio público que cubría la ruta Barranca Bermeja-La Lizama. Gracias a la oportuna reacción del cuadrante vial, se interceptan estos sujetos, quienes pretendían huir en una motocicleta hacia la ciudad de Barranca Bermeja. Se recuperaron los elementos como lo son tres celulares y 686 mil pesos en efectivo. Estos sujetos fueron dejados a disposición de autoridad competente ante la Fiscalía General de la Nación. De igual forma, es de anotar que uno de estos sujetos presenta anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas.